Los abogados que representan a la familia de un joven de 15 años muerto a tiros por un agente de la patrulla fronteriza enmendaron su demanda civil de 25 millones de dólares contra la guardia fronteriza estadounidense para incluir la identidad de la gente. Debe ser hombre casado y tenga hijos, que les inculque a sus hijos el amor al prójimo y no el odio como él lo hizo racista. El agente quien cobró la vida de Sergio Adrián Hernández Huereca de Ciudad Juárez en junio del año pasado ha sido identificado como Jesús Mesa. Los investigadores determinaron que el agente intentaba detener a varios indocumentados que entraron ilegalmente a Estados Unidos cuando fue atacado a pedradas.